El peligro inminente de una guerra comercial por el proteccionismo que impulsan algunos países no se vislumbra en el futuro cercano, según el director general de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Acevedo. A pesar de su opinión, Acevedo admitió que puede venir y advirtió de un efecto dominó difícil de parar en el caso de un aumento de medidas unilaterales y respuestas recíprocas. Una guerra comercial sería un escenario catastrófico para todos. Yo no veo en este momento una guerra comercial en curso, pero puede venir y la guerra comercial empieza sobre todo cuando se empieza la adopción de medidas unilaterales. Acevedo recalcó que las medidas de salvaguardia no son unilaterales, sino que tienen una investigación y un proceso que puede ser cuestionado ante la OMC y existe en todo el tiempo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó una guerra comercial en represalia a su decisión de imponer aranceles sobre importaciones de placas y celdas solares, entre otros productos de Asia, pero ya hay voces incluido en las filas republicanas que advierten de esta posibilidad y piden cautela.